Que onda gente, vamos a salir con Super Mario Bros Ni un Super Mario Bros Le está gustando el juego Está teniendo bastante éxito Y llegamos a Dunas Pasteleras Dunas Pasteleras, claro, parece un pastel En Mario 3 también, después del primer mundo El segundo mundo es un desierto Mario 3 influyó mucho, ojo a este desierto Bien, nos hacemos grandes El Yoshi este, al inflarse Nos facilita un montón de cosas Ay no, no, que me caigo Casi me caigo Me cuesta un poco jugar con el Yoshi Bebe este Bien, tenemos la primera moneda Esto Ahí abajo seguramente Pero no quiero perder este Ven No quiero que se me vaya aquel otro Acá hay algo Seguro Pero no, no voy a agarrar Me está tentando Pero no No, no Ay casi me caigo Me cuesta No me acostumbro a jugar con el Yoshi Bebe Bien Acá hay una moneda seguro Era obvio Son bastante No sé si sencillos Pero obvios Los niveles O capaz que yo jugué mucho Super Mario Porque me parecen obvias las cosas No lo digo de De agrandado De pro Soy un pro Gracias a lo que me han dicho pro Ay no, no Casi me caigo No, no, no De vuelta Casi me caigo Pero no soy un pro Soy un muerto Bien, tenemos las tres medallas Las tres medallas estrella Las tres estrellas medallas Te facilita ciertas cosas Pero también Sos más impreciso Con el globo Con el Yoshi Cuando se infla O bueno Yo lo siento Bueno Capaz que no No es más impreciso Como que sos más lento Esa es la palabra correcta Bien, vida Otra vida más Ahí no sé qué dice Oh yeah Mario tank Bueno, ahora este longuito Vamos a ver Qué hay en el longuito Hay problemas en el longuito En el caso de longuito Eso ¿Y ese? Ese es el caco Ay, qué tragedia He venido un Ay, qué tragedia Ha venido un tipo raro Y me ha robado Es tan rápido Que yo jamás podría alcanzarlo Ayúdame, por favor Como acá Como ciertas cosas Que pasan en la realidad Es un reflejo De la realidad Mario Me han robado Mis cosas Más favoritas del mundo ¿Qué voy a hacer Si no las recupero? No es momento De pensar en las Musarañas Si ha ido De esa Bellotera De esa bellotera Aquí casi me olvido Recuerda que puedes usar Las tuberías Para ir de un mundo A otro Si tienes prisa Vamos a buscarlo Vamos a ver qué anda De unas pasteleras Es enorme el mapa Recién no hicimos nada No hicimos nada De nada Del mundo Está acá Podríamos hacer Llegada La de esa bellotera Coge Al Caco Gazapo Acá en Argentina No diríamos Coge Diríamos Agárralo Captúralo Vení acá Bien Caco Gazapo Atrapado Mis cositas Las he recuperado Millones de gracias Toma para ti Te lo mereces A lo mejor te ayude Algo ¿Qué es eso? Toma Nuevo Otro item Nice Otro item Tenemos 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 bastantes Items Estamos Estamos ahorrando Bastante Esto Quiero hacer Las monedas Que me faltan No sé si voy a llevar Esto El Yoshi No sé si me sirve Acá el Yoshi Acá nos faltaron Dos monedas Y vamos a agarrar Esas dos monedas Voy rápido Porque la primera moneda Está acá Y la segunda moneda Uy Llegué justo Segunda moneda Tiene que estar Por acá Acá Tiene que estar Por acá En una de estas cosas No salió bien Nos caímos No, no voy a usar Ningún power up Yo voy así Nunca uso power up Usaba power up Cuando Cuando ya no podía más Cuando perdía Dos o tres veces En un nivel Digo Más adelante Cuando se complica Acá está La La estrella ¿Vieron? Si no, no usaba No uso power up Lo trato de conseguir En el nivel Lo trato de pasar En el nivel Con Siendo Mario pequeñito Y la otra estrella Está Saltando Pegándole a un Uy Pensé que había Un Vamos a agarrar esto De vuelta Venga Bien Bien Toma Toma mate Bravo La otra está acá Te lo marca y todo La flecha Yo me lo comí Pero como Bien Toma mate Y ahora Hay un lugar secreto Este nivel Tiene un lugar secreto No sé si voy a poder llegar Sí, sí Creo que sí ¿Qué es acá? Miren este lugar secreto Toma mate Toma Toma mate Esto viene de la NES La NES En los niveles Del segundo mundo Del primer mundo Del segundo nivel Es así Y acá Hay otro secreto más Esto lo sé Porque lo vi en un video Quiero tener todas las estrellas Tengo una obsesión Por tener todas las estrellas Como les digo Te desbloquean Los niveles ocultos No sé Eso recuerdo Una vida Tomate Recuerdo que cuando Tenías todas las estrellas Te desbloqueaba O bueno Estoy errado Y ahora vamos Se abre un nuevo camino Un camino oculto Un camino secreto Eso es muy de videojuego Eso Las cosas ocultas Los caminos secundarios Hacer trucos Es muy de videojuego eso La guardia secreta De los Bloopers Un nivel de agua Los niveles de agua Son muy molestos Siempre En todos los videojuegos Son muy molestos Venga Allá tenemos La primera estrella Perfecto Ay, ay, ay Y acá No, no, no Es muy difícil Bueno, no sé Si es muy difícil Ahí Tenemos la segunda Estrellita Ay, ay, ay Dale que se puede Dale que se puede Ay, ay, no, no Le he re mal No Casi Bueno Le hice mal Ah Y acá tiene que haber No, no, no La siguiente estrella Ay, no puedo perder Puedo perder Bueno, tenemos las tres estrellas Fue redondo Esto Estos niveles Hicimos bastante bien Tardimos una vez No, no, no No, no, no Ahí, ahí Me quiero ir Es que no puedo Pasar por acá A ver si Sí, sí pasó Bien, perfecto Es muy tropical Esta parte No, no Quiero Quiero la vida A ver, vamos a ver Una vida más Tenemos bastante 26 vidas Tenemos En Sonic Cuando juega mucho Sonic Me gusta tener muchas vidas Muchos continuos No perder Y seguir Se ir teniendo un montón Un montón de vidas Bueno Lo vamos a dejar por acá Para que no sea tan largo Porque ya hice bastantes Minutos Pero no sé si voy a seguir Por acá Porque se hace Otro mundo Es otro Como que se debilita Otro lugar Uh, lejísimo Una zona súper Oculta Súper secreta O podría ir Al longuito ese Pero bueno, nada Cuídense Bye